El cine porno checoslovaco subtitulado pierde, si miro los textos se me van las tetas, me pone verlo en versión original, porque aprecio matices de lo bien que lo interpretan, me encantan sus claros secuencias y sus claros puros, la gestión de los silencios, eso es cine puro, aunque algún actor no sigue el método de estar, Nislavski y un gran número de escenas del metraje, no te aportan nada a la construcción de los personajes, se llevan los estribillos minimalistas. El rey Juan Carlos al aplicar reclamó sus condiciones, él no iba a marcharse de cualquier manera, pidió una tele en su cuarto para ver Canal Sur Telecinco y la segunda cadera, quiso cobrar un finiquito, pegar un sablazo, pero pasan de su culo, no le hacen ni caso, exige un palacio por lo menos para el mes de agosto, no le han dado ni siquiera un palacete, y pidió un retrato y la han obsequiado con un retrete, se llevan los estribillos minimalistas.